Jueves Santo de la Cena del Señor Triduo Pascual Evangelio y lecturas del día jueves 14 de abril del 2022 Jueves Santo de la Cena del Señor Primera lectura Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días, dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, Este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a toda la comunidad de Israel, El día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el quintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne, asada a fuego, comerán panes sin levadura y hierbas amargas. Comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora, cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Salmo 115 Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Gracias, Señor, te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Segunda lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 11, versículos del 23 al 26. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido. Que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo, Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor, hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 13, versículos del 1 al 15. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ceñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó, Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, Tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro, En ese caso, Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, No todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión El triduo pascual es el periodo de tiempo en el que la liturgia cristiana conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y constituye el momento central de la Semana Santa y del año litúrgico. Y con el triduo pascual, comienza la conmemoración del misterio de la redención humana realizada por medio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Hoy es un día por demás señalado, jueves único, en el año litúrgico. Jesús celebró con los suyos esta cena de múltiples significados, precisamente en la noche anterior a su dolorosa pasión. La última cena de Jesús fue una cena pascual, en cuya forma tradicional, Él introdujo, ante la sorpresa de todos los comensales, la novedad de la entrega de su cuerpo y de su sangre. Entre los temas que destacan en la liturgia, eucaristía, sacerdocio ministerial y amor fraterno, el primero y determinante es la eucaristía, celebración de la pasión y muerte del Señor hasta que Él vuelva, nueva Pascua, y banquete sacrificial del pueblo cristiano que viene a sustituir a la cena pascual judía, como recuerdo de la liberación de Egipto. Hermanos míos, Jesús es el nuevo y verdadero Cordero que derramó su sangre por todos nosotros. Él nos pide que manifestemos nuestra condición de discípulos suyos en el amor y en el servicio mutuo. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. 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 Gracias por ver el video.